Bienvenidos una vez más a Experiencia TV, el informativo más joven de la televisión andaluza. Reportajes elaborados por los futuros comunicadores de Andalucía. Las artes marciales, hasta hace pocos años, era cosa de hombres, pero afortunadamente los tiempos han cambiado. El karate, por ejemplo, es un sistema de defensa personal y deporte olímpico donde las mujeres brillan golpe a golpe. Penélope Suárez, estudiante del San Juan Bosco de Granada, se mete en un tatami para defenderlo. Imagina un mundo sin guerras, un mundo en el que los problemas y las diferencias se resolvieran mediante el diálogo. María Victoria Rojas, del Instituto Albaida de Almería, nos da un paseo por alguna de las trincheras de la Guerra Civil Española para que aprendamos que los errores del pasado no deben repetirse nunca, nunca, nunca. Escaleras, muros, paderedes, aceras... Las ciudades se han convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Piensa además en las personas que tienen alguna discapacidad. Entrar o salir de sus casas puede convertirse en un auténtico suplicio. Patricia Flores, del Centro Universitario San Isidoro de Sevilla, derriba todas las barreras en su reportaje. Atentos, porque no hay nada que nos impida ver nuestro programa. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Hola, soy Benelope Suárez y estoy estudiando realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en el Colegio Salesiana de Granada. Y el reportaje que he elegido es sobre la mujer en el karate. He elegido este tema ya que me parece vital que se visibilice a las mujeres en este deporte, ya que son ellas las que en los últimos años están llevando esto a la cima. El karate es un arte marcial muy bonita. La gente piensa que simplemente son trabajos físicos, que son defensas, ataques o defensa personal, pero realmente tiene una base en los valores muy importantes. El karate antiguamente era self-defense, que es defensa personal, y ahora evolucionó en self-perfection, que es perfeccionamiento personal. Nuestros chicos, nuestros chicos y todos los chicos del mundo, el trabajo que hacen desde cinturón blanco a cinturón negro es un trabajo de formación en los valores, sobre todo la disciplina, la concentración, el respeto, perseverancia, control de la frustración, control de la ansiedad, control del estrés, que es todo eso al final lo que le hace fuerte para ganar las batallas no solamente dentro del tatami, sino también fuera, en el día a día, tanto en los estudios, en la relación con sus padres, relaciones personales, etc. En los últimos años, el porcentaje de mujeres y niñas federadas en este deporte, donde predomina el hombre, ha ido aumentando exponencialmente. Para garantizar la igualdad de género en el karate, nosotras contamos con grandes empresas, por ejemplo Iberdrola, que es una empresa que ayuda al deporte femenino a que consigamos esa igualdad de género y que tengamos la misma importancia que el masculino. Bueno, pues en principio los beneficios son los mismos que para el masculino, para el deporte masculino. Creo que lo mejor que se puede hacer por las mujeres o por el deporte femenino es igualarlo, no solamente en karate, sino en todos los deportes. Y bueno, en el caso de karate, la verdad, no sentimos mucho la diferencia porque tenemos como referenta Sandra Sánchez, campeona olímpica, campeona del mundo, ha dado las campanas de fin de año, la presentaron a Princesa de Asturias, al premio Princesa de Asturias, entonces incluso tuvo más repercusión que Damián, el otro medallista nuestro olímpico. La verdad que en karate está muy igualado, gracias a los patrocinadores que le dan mucho apoyo al deporte femenino, pero bueno, sí que es verdad que esperamos que cada vez más se le apotencia a la mujer y que en todos los deportes se igualen tanto como en el karate. Andalucía lleva años en el podio de las comunidades autónomas en los campeonatos nacionales, tanto en categoría infantil como en cadete, junior y sub-21. Siendo Málaga, este 2023, la provincia con más victorias que le ha otorgado a la selección, con 60 medallas, 27 de ellas en la categoría femenina. 12 de estas medallas fueron ganadas por el dojo Olympic Karate School Marbella, de los dojos más remarcables en Andalucía, concretamente en la categoría de alto rendimiento. Yo describiría la preparación mental y física para el karate de alto rendimiento pues para empezar yo creo que necesitas un equipo que conlleve un nutricionista, un psicólogo, un preparador físico y un entrenador. Así te pueden ayudar en todos los aspectos de tu preparación para el campeonato y en general. Después también creo que necesitas muchos compañeros que te apoyen y aprender que a veces hay entrenos buenos y entrenos malos. Y también aprender a cómo conllevar el estrés y cómo automotivarte a ti mismo para dormir a entrenar hasta cuando no tienes ganas y para motivarte al competir. Pues la representación de las mujeres en el karate se puede mejorar pues dándolas más visibilidad. Todavía nos queda el camino, pero de todas formas pues por ejemplo en redes sociales o medios de comunicación como la televisión o la radio pues se nos puede dar mucha visibilidad. Por ejemplo a Sandra Sánchez se le ha puesto como marca de, o sea muchas marcas de karate, como portada del karate. Entonces así pues poco a poco podemos ir consiguiendo que la mujer tenga un papel más importante en el deporte en general pero también en el karate. Yo creo que como deportista de alto nivel para alcanzar un equilibrio entre lo personal y lo profesional tiene que haber una balanza, ¿no? Que te dé tanto tiempo como para entrenar tu cantidad de horas como para tener tu vida social fuera del tatami. No por nada, sino porque el cuerpo y la mente llevan un límite. Entonces mantener la salud mental y física te va a llevar al éxito seguro. Pues los consejos que yo le daría a una mujer para empezar en karate son básicamente que se quite el miedo y se lance a probar cosas nuevas porque normalmente vivimos con los estereotipos de que los padres tiendan a apuntar a los niños a actividades que son de niños o que están vistas como de niños, como es el karate y que a las niñas les apunte a cosas de niñas, como el baile y otras cosas. Yo creo que para una mujer probar actividades nuevas de deporte siempre es algo beneficioso para ella y más, yo siempre estoy rodeada de un montón de niñas tanto para entrenar como para campeonatos como para entrenar de normal y a mí es algo que me enriquece un montón. Buenas, yo soy María Victoria Rojas del Instituto IES Albaida de Almería y vengo a presentaros el reportaje La vida en la trinchera que trata sobre la vida de las personas en la guerra civil. También quiero agradecer a Experiencia TV por permitirme grabarlo y realizar este reportaje. Bueno, yo fui a raíz de un amigo de aquí de Granada que me invitó, sabiendo que yo estudiaba historia me invitó a una recreación que había en Lopera, en Jaén yo fui, me gustó mucho y decidí meterme a esto en un principio como participante. Luego con el paso de los años fui inmiscuyéndome un poquito más sobre todo porque la gente que lo llevaba al principio era gente mayor que tienen ciertas dificultades con el tema de trabajo y demás no podían estar siempre en todos los elementos que nos proponían y al final pues fui cogiendo un poquito más de protagonismo sin quererlo dentro del grupo porque antes era un grupo y no una asociación. La asociación somos desde hace poco menos de un año, más bien. Tuvimos, por desgracia, durante la pandemia uno de nuestros compañeros falleció y fue a raíz de ese momento en el que decidimos relanzar el grupo recuperar el nombre de Frente Andaluz que era el nombre que tenía antes y mezclarlo con Divulga Historia que era el grupo que estaba en ese momento y creamos Divulga Historia Frente Andaluz y más que nada pues como una forma de aglutinar a todos los fanáticos, la gente que les gustaba tanto la divulgación histórica como la historia de la guerra civil y ponernos a trabajar en proyectos en un principio pequeño en la zona de Granada pues para darle valor a distintos sitios y publicitar un poquito estos pueblos que al final pues es una forma de poner en valor el patrimonio que tienen. Buenos días a todos, vamos a empezar la ruta por las trincheras de la Fraila que se ubican en Beas de Granada, un pueblecito de Granada y vamos a ver una cosa muy curiosa porque son una de las pocas trincheras que tienen unas vistas tan espectaculares como esta y bueno, para que os pongáis un poquito en contexto histórico el 18 de julio del 36 una parte del ejército se subleva contra el gobierno legalmente constituido de la república y se pretende dar un golpe de estado que sea rápido y acabe con el gobierno ¿qué pasa? que los sindicatos obreros juntos con distintas organizaciones y demás se oponen a este alzamiento y al final pues se produce un punto de tabla en el que el golpe fracasa porque el golpe realmente fracasa y se produce la guerra civil o sea, el objetivo real de ese golpe de estado no es una guerra sino tirar el gobierno pero al final, bueno, pues acaban encontrándose en medio de una guerra civil que nadie quería Granada va a ser una de las provincias que se mantengan casi en su mayoría fiales a la república al principio pero sí que la ciudad en sí va a caer en manos de sublevados eso va a provocar que en un principio pues Granada esté rodeada por tropas republicanas pero con el paso de los años en la guerra en el 37 va a caer Málaga se va a atacar la zona de Granada y al final el frente se establece más o menos una línea recta desde Motril subiendo hasta Granada y en esta zona en la zona de Sierra Nevada lo que vamos a encontrar es un frente muy irregular de hecho tanto en esta zona como atrás tenemos posiciones que son un poco contradictorias porque todas miran como al mismo sitio y te da a entender pues que había recovecos a zonas de valles que realmente no estaban controladas ni por un bando ni por otro mientras que en el oro republicano pasa igual tienen zonas muy altas controladas sin embargo las zonas bajas parece que es más bien pues que están vacías como tierra de nadie también la orografía como habéis podido comprobar que es una zona de montaña lo hace complicado el realizar un ataque entonces bueno al final estas posiciones en realidad en lo que se basan son posiciones defensivas más bien de observación hacer un ataque al hacer un ataque a gran escala en este tipo de terrenos pues es prácticamente imposible de hecho ya habéis comprobado subiendo la cuesta que atacar una posición aquí arriba pues lo mismo no se puede entonces vamos a dar una vuelta por las tincheras y vamos explicando un poquito los puestos que hemos ido montando ¿vale? pues mirad por ejemplo este tipo de cartel en el que señalan cómo se vería un avión enemigo o un avión republicano cómo se ven desde arriba cómo se ven desde abajo para lo que sepan identificar no sólo las marcas que muchas veces no se van a ver aunque realmente estos aviones tampoco van muy alto pero sí es verdad que en la confusión y demás se pueden se pueden confundir entonces cómo se ven de perfil cómo se ven viniendo de frente para que supieran si lo iban a bombardear o eran de los suyos sabéis que en aquella época lo que era el tema de lectura y demás no lo llevaban todos muy a rajatabla el índice de de analfabetismo era muy alto en España la república sí es verdad que va a intentar solucionar esto mediante las milicias de la cultura y también mediante el servicio de propaganda uno de estos de los trabajos que va a hacer el servicio de propaganda va a ser un cómic que se llama no seas tan bruto como el soldado canuto en el que van a hacer una especie de escala con dibujitos graciosos en los que le dan tips pues por ejemplo si no te bañas te van a picar los piojos va a oler mal etcétera etcétera y claro el que no sepa leer pues ve los dibujos y más o menos lo entiende entonces aquí por ejemplo tenéis uno el deber de cuidar de armas si canuto en combate en mil hizo uso de su fusil pero el tiempo se pasaba y su fusil no limpiaba dentro del fusil un día hasta ratones había el enemigo ataca y el fusil no funciona se le reventó el fusil y le costó la nariz ese tipo de frasecitas con rima y demás al final calan mucho más y bueno pues es una forma de enseñarle a la tropa lo que debe y lo que no debe hacer entonces lo ponen un poquito como los dibujos realmente podríamos decir que esto es el padre de los tebeos o el abuelo de los tebeos realmente porque ya fijáis que el dibujo es muy parecido a las muertes de Luis Filemón y demás luego pues también hay noticias de periódico sin más cómo va el frente quién se ha muerto si hay avances si no hay avances evidentemente la maquinaria la maquinaria de propaganda pues va a estar muy muy politizada no si va a haber derrotas no se va a hablar de derrotas en sí sino pequeños golpes de manos del enemigo que han fracasado nunca se va a hablar realmente de que hemos sufrido una derrota porque claro eso desmoraliza a la tropa y la función de este tipo de carteles no es así no es todo lo contrario en España nadie come ya caliente nos vamos a hacer una funda pa' los dientes que tururururú que la... Hola soy Patricia Flores estudio comunicación en el San Isidoro mi reportaje se titula Sin Barreras y pues con él me gustaría concienciar un poco sobre las personas discapacitadas cómo poder ayudarlas y poder mejorar pues su acceso a algunos sitios desafortunadamente en el 2016 tuve un accidente laboral y perdí el codo que es con una discapacidad en el brazo derecho soy la madre de un discapacitado una persona con una miruvalía una miruvalía que ha ido progresivamente yendo a peor yo lo que tengo es una discapacidad visual grave debido a un glaucoma la verdad es que al principio fue un choque bastante fuerte y hay una etapa en la que tú tienes que concentrarte en la aceptación de lo que te está ocurriendo de lo que te está pasando y una vez que eso se supera pues bueno tú mismo vas desarrollando tus armas para poder interactuar y para poder tener la máxima independencia posible en tu vida ¿no? pues en parte bueno hoy en día pues hay muchas o sea ya hay muchas muchas cosas para la gente con discapacidad aunque todavía falta mucho en el régimen en el ámbito general tanto por ejemplo en el tema en el tema por ejemplo de que te digo yo de los bares restaurantes o el sistema por ejemplo de vehículos y todo eso pero estos armas todavía faltan mucho en ciertos organismos públicos sí ya se están concienciando más de que hay personas que necesitan pues más accesibilidad para subir rampas para pequeños escalones y esas cosas se están salvando poco a poco pero hay muchos sitios donde la gente no es capaz de comprender que un mínimo escalón una típica que no hay una rampa o un tipo de acceso no se puede no se puede hay insalvable son cosas insalvables para las personas con ese tipo de minusvalía y más si van en silla de ruedas hay muchas mejoras que se pueden hacer sobre todo en ganar independencia en la vida de las personas porque la minusvalía sobre todo lo que requiere es ayuda de los demás hay ciertas cosas que tú no puedes hacer y entonces necesitas que alguien te eche una mano alguien que puede ser en tu familia o puede ser en tus amistades o si no puede ser pues las autoridades tienen la obligación y el deber porque así se recogen las leyes de poder ayudar a todas las personas que se encuentran en esta situación pues yo creo que deberían de haber un mejor en cuanto al tema de por ejemplo del sistema de los autobuses eso que todavía falta mucho para las personas y también por ejemplo en el tema de por ejemplo en muchos bloques de muchas viviendas de mucha gente con discapacidades pues desafortunadamente les ha tocado abandonar las viviendas porque no hay los recursos para ese sistema pues mira muchas veces por ejemplo cuando llevaba a mi hijo al instituto que al principio le costaba andar no llevaba muletas y su clase estaba en una clase en una planta superior y había dos tramos de escalera imposible acabaron por poner las clases abajo pero eso no es solución porque si otro niño se parte una pierna otro niño tiene cualquier problema si no tiene ascensor imposibilitaría pero eso fue con 16 años 17 hoy por hoy casi todos los edificios públicos están pero hay muchos institutos todavía y colegios que no están preparados para discapacitados pues o sea como motivando más o sea por ejemplo incentivando más a la gente o por decir algo como poniendo más campañas y que la gente concientice un poco más reverente a las personas que tengan estos problemas de discapacidad en general para que la gente al menos lo trate de entender un poco mejor y vea que esas personas también son útiles o somos útiles en la sociedad que no es una persona que no merece una oportunidad una segunda oportunidad en la vida concienciar a las personas yo creo que la mayor concienciación es ver cuando una persona que tiene un tipo de discapacidad yo lo que he vivido son sillas de ruedas entonces yo puedo hablar de una persona con una discapacidad de no poder andar y empujar una silla pero claro hay muchos tipos de personas que por otra cosa no se pueden agarrar o no pueden subir un escalón y eso solamente es viendo a las personas que pasan por la calle un tipo escalón un bache un agujero en la calzada que no se ha tapado cualquier cosa mínima parece una tontería pero no lo es y una persona mete el pie o mete una rueda de una silla y es imposible vamos o sea que yo creo que eso es viendo a las personas que van por la calle y siendo un poco solidario en ese sentido yo lo veo lo más importante concienciar desde pequeño a la juventud de que esa situación existe y que le puede tocar a cualquiera ojo que desde pequeñito ya no lo tenemos todos a mí me tocó en 2014 yo no sabía que me iba a tocar pero le puede tocar a cualquiera entonces lo ideal es que todo el mundo sea consciente de eso pues sí es de forma continua ten en cuenta que cuando yo me muevo por diferentes calles sobre todo por sitios por donde no he ido habitualmente pues simplemente el hecho de cruzar una calle pues a mí antes no me ocurría pero ahora ya saber exactamente el punto donde tienes que cruzar pues es una auténtica aventura entonces es mucho más fácil que alguien te lo pueda decir o tener una disponibilidad o una aplicación en el móvil donde a través de un pitido pues te dice por dónde puedes cruzar cuándo está el semáforo en verde o cuándo no si va a cruzar un vehículo de emergencia que no se va a parar cuando tú estés pues mi experiencia pues o sea como lo dije anteriormente o sea pues desafortunadamente en lo que fue la gravedad de la situación mía pues hoy en día ya al menos hay muchas empresas también de que ya ayudan mucho a la gente con discapacidad al menos en el tema laboral que al menos ya le dan a uno un poco más de oportunidad para uno ser una persona más útil en la sociedad porque anteriormente eso no se veía y ya cuando una persona ya es de más edad pues mucho menos todavía porque ya muchas partes no lo contrataban cualquier mínima cosa que parezca que es una tontería un mínimo escalón de dos centímetros obliga a una persona que empujan una silla de ruedas a echar todo su peso sobre la persona o muchas veces puestas abajo que hay puestas abajo que no se dan cuenta de que tienes que ir haciendo contrapeso para que esa persona no se te resbale y se te caiga o una rampa mal hecha que hay muchas rampas que entran en los edificios que no están bien que tienen a lo mejor una rampa excesivamente desnivelada entonces intentas acceder y lo que puedes hacer es que tienes que coger impulso para subir esa cuesta eso es imposible muchas veces y en las calles cualquier tipo de escalón es imposible cuesta mucho trabajo hemos terminado por hoy recuerda que tú eres parte de Experiencia TV puedes votar por el reportaje que más te haya gustado en el WhatsApp que aparece en pantalla y participar en la próxima edición con tu ópera prima como profesional de la comunicación nos vemos la próxima semana adiós la próxima semana